Pues el tianguis turístico de Pueblos Mágicos pues permanece en Veracruz, el gobierno del estado con el compromiso total que ha manifestado el señor gobernador con la industria turística del estado pues lo va a sacar adelante y bueno pues si por alguna situación ya el ayuntamiento de Orizaba no pudo resolver el tema pues nosotros lo rescatamos, nosotros lo resolvemos junto con la federación y por supuesto que se va a llevar a cabo en Veracruz, se proyectan más de 11 mil citas de negocios, se proyectan la ocupación de alrededor de 6 mil habitaciones en el periodo que se lleva a cabo el tianguis turístico de Pueblos Mágicos, entonces por supuesto que el gobierno del estado lo resuelve, lo absorbe y lo lleva a cabo. Lo llevamos al World Trade Center de Veracruz, de Boca del Río, ahí vamos a llevar a cabo este gran evento porque cuenta con toda la operación logística, en Orizaba la declinación parte de eso de que no tienen la operación completa y bueno pues nosotros lo vamos a llevar a cabo para las fechas que se adecúan de acuerdo al calendario de ocupación del World Trade Center. 10, 11 y 12 de septiembre continúa el tianguis de Pueblos Mágicos en Veracruz. 15, 11 de septiembre continúa el tianguis. Gracias.